Hola, hola, hola Yo te doy un beso y hoy te confieso Que casi me traigo, casi respiro Tu dulce aliento, casi te miro Tan cerca y tica que casi siento Mil cosquitas dentro, muy dentro Casi te dirás cuánto me gustas Yo casi miento, casi me gustas Que si yo siento un poco por ti Yo te doy un beso y yo te doy un beso y yo te doy un beso El nene del ritmo y amarte Que suerte Tu eres lo que siento por ti, amiga mía Yo estoy cerca y darte, amor, amor, amor een Si te confieso, que solo por un beso Que casi me traigo, casi me respiro Tu dulce aliento, casi te miro Tan cerca y tica que casi siento Mil cosquitas dentro, muy dentro Casi te dirás ¿Cuánto me gustas? Yo casi te diré Casi te dirás ¿Qué sigo haciendo por ti? Yo casi te diré Sí, sí, sí Yo casi te diré Oh, sí, oh Los dos más mal Casi te dirás 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 De la batera ¿Cómo? Yo casi me acercó a tus labios Casi tu mejor me entrego Yo casi te dirás Mira, mira, mira Te confieso Yo te confieso Casi me traigo, casi respiro, tu dulce aliento, casi te miro, tan cerquitita que casi siento mil cosquillitas dentro de un centro.